Ex de Nicola revela si los sentimientos por Wendy son reales. Este reality show está que arde. La relación entre Nicola Porcela y Wendy Guevara ha captado la atención de todos en el programa. ¿Pero qué hay detrás de esta conexión? ¿Es amistad genuina o podría haber algo más? Vamos a adentrarnos en esta intriga y esta historia y descubrir qué opinan los involucrados. Wendy Guevara es una joven de 29 años y se ha convertido en la reina de este reality show y su relación con Nicola Porcela de 35 años ha llamado la atención de todos. Aunque Nicola no era muy conocido en México, sus ocurrencias y cercanía con Wendy le han ganado una gran cantidad de fanáticos en el programa. Sin embargo, surge la duda. ¿Será que Nicola Porcela está utilizando a Wendy? Algunos creen que su relación es meramente conveniencia y que podría haber intereses ocultos detrás de esto. Pero para despejar las dudas, alguien muy cercano a Nicola decidió revelar si esta amistad con Wendy es genuina y si existe la posibilidad de un amorío. En una entrevista con el programa de primera mano, Francesca Lazo, expareja de Nicola Porcela y madre de su hijo, dio su opinión al respecto. A pesar de su separación, Francesca y Nicola han mantenido una muy buena relación. Recientemente, Marifer Centeno afirmó que Nicola Porcela sentía atracción por Wendy Guevara y todo esto se evidenciaba con una estrecha conexión entre ellos dos en el reality show. Ante esto, Francesca Lazo explicó que Nicola es una persona muy llevada con sus amigos, por lo que no le sorprende que tenga un trato cercano con la influencia. Para ella, la complicidad entre ambos forma parte del show y del carácter divertido de Nicola. Sin embargo, Francesca no descarta la posibilidad de que Nicola Porcela esté realmente enamorado de Wendy Guevara. Reconoce que es difícil afirmarlo con certeza, pero si realmente hay sentimientos involucrados, les desea que disfruten su relación y puedan demostrar su felicidad. Además, Francesca Lazo menciona que la actitud de Nicola en el reality show la ha sorprendido gratamente, ya que lo ve bastante tranquilo y auténtico. Ella cree que su participación en el programa es genuina y que está disfrutando al máximo de la experiencia. Al preguntarle directamente si cree que Nicola Porcela le gusta a Wendy Guevara, Francesca respondió de la manera más cautelosa, ya que reconoció que podría haber algo más entre ellos, pero también menciona la posibilidad de que sea una mera estrategia. Destacó las cualidades de Wendy Guevara como una persona increíble, pero prefiere no afirmar categóricamente los sentimientos de Nicola. Finalmente, Francesca Lazo expresó su total apoyo a Nicola Porcela y se siente orgullosa de sus logros en el reality show. A pesar de cualquier especulación, ella está ahí para respaldarlo y le desea lo mejor en su camino dentro del programa. Con esto podemos ver que la relación entre Nicola Porcela y Wendy Guevara es motivo de debate y especulación y algunos creen en la autenticidad de su amistad, mientras que otros sospechan que son solamente intenciones de conveniencia.